¿Cómo están amigos? Soy Alex Sintek para felicitar a los 96 participantes mexicanos que estuvieron en esta celebración, la quinceava de Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales. Gente con discapacidad intelectual que son nuestros héroes porque se llevaron 121 medallas en los 13 deportes. Imagínense qué orgullo, qué felicidad. Toda la gente que me está escuchando, tenemos que apoyar a nuestros atletas. Son 3 millones de personas con discapacidad en México. Entre más los apoyemos y estemos al lado de ellos, va a haber más de estas personas maravillosas que puedan participar en estas Olimpiadas. Son nuestro orgullo, son nuestros héroes, así que hay que apoyarlos. ¡Felicidades!